Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda titulada Los eSports en el entorno educativo. La verdad que es un placer estar aquí hoy con todas las personas que nos acompañan y que de una manera u otra pues también forman parte o de hecho forman lo que es la estructura de eSports. Y si me vais a permitir, primero voy a hacer una breve introducción sobre qué es eSports y cuáles son nuestros objetivos y luego ya sí presentaré a todas las personas que van a participar y ya daremos paso un poquito pues a compartir diferentes opiniones, experiencias y todo lo que tenga que venir. Entonces eSports es la primera liga oficial de deportes electrónicos o de videojuegos que se realizan dentro de los centros, bueno, entre los centros educativos de toda España. Entre nuestros objetivos por supuesto pues está lo que llamamos la educación en valores, ¿no? Porque desde eSports creemos que los videojuegos aportan una serie de valores y una serie de cosas positivas que son adquiridos mientras vamos jugando y que luego se pueden aplicar en nuestro día a día. Aparte también pues otro de los objetivos es que tanto los profesores como las profesoras y todo el alumnado puedan compartir experiencias con otros profesores, con otros alumnos, con compañeros y por eso también pues creamos esta especie de jornadas de convivencia, ¿no? Con las finales presenciales donde pues bueno, como digo, se comparten experiencias, se comparten visiones y pues ayudamos un poquito a que todo esto crea, ¿no? Otro de los aspectos importantes y poniendo dentro de nuestros objetivos y que además ha quedado en evidencia, por desgracia, por toda esta situación que hemos vivido con la pandemia, es ayudar a los centros educativos, pues bueno, a renovar un poco la tecnología que tienen, ¿no? Como digo, si hay algo que ha quedado en evidencia en la educación durante todo este tiempo, es un poquito la falta de tecnología en las rodas y bueno, pues en ese sentido eSports, lo que es en el total de los cuatro juegos, reparte más de 20.000 euros, ¿no? Siempre valorado en una dotación tecnológica para el centro, pues en forma de ordenadores, de portátiles, de ratones, pantalla, monitores, bueno, también un poquito en función de las necesidades del centro. Y en ese sentido, pues bueno, nuestro compromiso con la tecnología y con la educación es muy grande y bueno, pues también nos hace sentir un poquito orgullosos en ese aspecto el poder ayudar, ¿no? A los centros. Luego, por supuesto, también aparte de lo competitivo, también eSports se involucran mucho en la parte educativa. En esto, pues bueno, tenemos varias secciones, una de ellas es Aprender con Gaming, una sección muy importante para nosotros, donde está formada por los propios docentes que participan en eSports y tratan de explicar pequeñas partes de sus asignaturas utilizando los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro objetivo con esto es poder compartirlo con todos los docentes para que luego, pues lo puedan aplicar en las aulas con sus alumnos. Otra de las secciones también educativas, pues bueno, son todos los webinars, talleres que hacemos a lo largo de toda la temporada. Bueno, también, pues para facilitar material o para facilitar conocimiento con algunos de los docentes para que también, pues lo puedan utilizar luego en clase con sus alumnos. Dicho esto, pues ha sido una breve introducción de qué es eSports y de cuáles son nuestros objetivos. Voy a dar paso a presentar a todas las personas que me acompañan hoy y es muy interesante y además que tengo muchas ganas de que comience porque, como decía al principio, la mesa redonda de hoy la forman dos madres, ¿no?, de alumnos que participan en eSports, dos docentes como son Alberto y Gemma, que además también participan en Aprender con Gaming y luego, pues Tatán, que digamos que juega el rol un poquito del perfil tanto educativo como profesional, ¿no?, dentro del sector. Por cierto, el nombre de los alumnos que nos lo he dicho son Andrea y Marcos, así que nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y es un placer estar hoy aquí con vosotros. Y si os parece, pues sin más, vamos un poquito a hablar de a lo que hemos venido, ¿no?, a los eSports dentro del entorno educativo. He preparado una serie de preguntas, una serie de temas que, bueno, pues dependiendo de cada pregunta irá dirigida a unos perfiles u otros porque somos tantos que, bueno, pues como digo, si tenemos que responder todos vamos a hablar de dos temas, ¿no? Entonces quería empezar un poquito haciendo una pregunta dirigida a los docentes y, bueno, a Tatán, ¿no?, que también es docente y es cómo creéis o cómo ayudan los videojuegos en las aulas porque hay una realidad y es que los videojuegos han venido y han venido para quedarse. Entonces, bueno, ¿cómo ayudan los videojuegos o cómo creéis que ayudan los videojuegos en las aulas? Empezamos, si queréis, por Alberto y luego vamos con Gema y Tatán. Hola. Vale, por mí, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación y por darnos la oportunidad. A ver, yo como docente, cualquier docente que se haya asomado al aula lo tiene bastante claro. A los niños les vuelve loco. Hemos sobrevivido a la moda del Bottle Challenge, de los Spines, del Fortnite y poco a poco todos los juegos que nos vayan echando. Para ello, una fuente de motivación inagotable. La realidad es que actualmente, pues como algo que tú ya has comentado, falta preparación tecnológica en las aulas, pero es cierto que muchos niños ya cuentan con sus dispositivos móviles y poco a poco los vamos introduciendo. Una fuente de motivación muy grande que les podemos tener trabajando en ese contexto durante horas. Muy bien. Gema. Yo, por mi parte, los videojuegos para mí son una herramienta didáctica como cualquier otra. De hecho, yo utilizo mucho el juego en el aula, tanto videojuego como juego de mesa. Y, bueno, de la misma forma que puedes hacer una clase magistral o puedes hacer un proyecto, puedes jugar con videojuegos y se puede aprender muchísimo. Yo quiero, bueno, una experiencia que tengo del año pasado fue que en pleno confinamiento apunté a los alumnos segundo de bachillerato a un proyecto de Minecraft de hacer los objetivos del milenio y representarlos en Minecraft. Bueno, se montaron todo el ciclo del agua en Minecraft. Una pasada. Una fábrica, un alcantarillado, bueno, una cosa impresionante. Para mí tienen valor pedagógico, quiero decir, hay que intentar dejar de verlos como el enemigo o, como mínimo, ver un enemigo contra el que no podemos luchar y aprovecharlas con las buenas que tiene. Genial, Gema. Bueno, Tatán, cuéntanos un poquito también tu visión o tu experiencia en esto. Tatán, no se te escucha. No se te escucha, Tatán. A ver, no pasa nada, no te preocupes. Intenta solucionarlo, que son cosas que pasan. Vale, ahora creo que ya está. Ahora sí, ahora sí. Vale, que, bueno, que decía que quería ser breve porque nosotros en nuestro centro pues sí que tenemos una asignatura que es eSports, que es, pues, la idea es aprender en el videojuego un poco también la competición desde el punto de vista amateur, pero también lo tenemos el hecho, o sea, también la queremos para potenciar el tema pedagógico, desarrollar vidas cognitivas, como comentaba Gema, y luego aparte lo estamos metiendo de forma pues un poco transversal lo que es el videojuego pues en asignaturas como puede ser química, lengua, pues propia tecnología, proyectos de Steam. O sea, que sí que lo tratamos de diferentes formas y la verdad es que hasta ahora el feedback, ya muere del curso pasado, el feedback de los alumnos y de padres está siendo, la verdad, que bastante bueno. Bueno, la verdad que me alegra, ¿no?, escuchar esto que dices porque me escucho doble. No sé quién es, pero me cuesta muchísimo hablar. Bueno, lo voy a intentar, voy a intentar, voy a hacer el esfuerzo. Como decía Tatán, sí que me alegra mucho escuchar esto porque al fin y al cabo, pues bueno, que los padres apoyen también este tipo de iniciativas en los colegios, pues bueno, se agradecen porque, como decía antes y también lo dije en la jornada educativa que hicimos la anterior, este tipo de iniciativas donde se intentan unir, bueno, pues el mundo gaming y el mundo de la educación, hace que entre todos podamos entender un poquito más los videojuegos, que podamos entender qué cosas positivas aportan y cuáles son las cosas negativas, porque también las tienen y a partir de ahí, pues quedarnos con las positivas y poder trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me alegra en ese sentido. Aprovechando esto, esta pregunta va para, bueno, pues para las dos madres que tenemos y con nosotros y es qué opinión tenéis o qué opinión tienen los padres, ¿no?, en general, ante una iniciativa como eSports en los colegios, en los centros educativos. Empezar la que queráis. Mira, yo voy a empezar, mi nombre es Maribel, hola, desde la experiencia que he tenido y eso se ha aplicado, lógicamente, en los institutos. Hace aproximadamente tres años, mi hijo participaba en uno de los grupos de competición en los eSports, empezaron en el Che, en el Palacio de Congresos, y luego se fueron a la competición a nivel nacional y al puerto de Alicante. Entonces, claro, yo no sabía realmente lo que era una competición hasta que no lo viví. Y vino también una profesora. Entonces, cuando vi que allí trabajaban lo que es el respeto, lo que es la cooperación, la coordinación, lo que es, sobre todo, saber perder y saber ganar, que eso es muy importante. También gestionar lo que es la frustración ante la pérdida de un partido. Todo eso, aplicarlo al día a día, aplicarlo al instituto, es muy importante, porque son valores que realmente les van a ser útiles para el día a día en el colegio. Tienen que colaborar, tienen que saber trabajar en grupo. Es un valor que se aplica en los eSports y les va a servir mucho para trabajar en grupos en el instituto, sea por recto, sea por cualquier sistema. Entonces, lo veo muy bueno. Antes de que contestes, quiero como reenfocar lo que es la pregunta. Yo a lo que me refería es los padres de un alumno. Cuando llega el alumno a casa y le dice «Oye, papá, oye, mamá, que vamos a participar en una competición de videojuegos», que nos lo han dicho desde el centro educativo, ¿qué es lo primero que pensáis cuando el alumno os dice eso? Porque es un poco el principio de toda esta historia, de cuando llega el alumno a casa y dice «Oye, papá, mamá, que es que vamos a jugar a videojuegos en el colegio». ¿Qué es lo primero que pensáis? Porque supongo que también tendréis un poco el sentimiento de decir «Uy, ¿por qué se hace esto en el colegio? ¿Están promoviendo los videojuegos y se están olvidando de estudiar?» Que me contéis un poquito cuál es vuestra experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, por eso te lo he dicho, que lo primero que hay que hacer es conocerlo. Porque hay videojuegos que se aplican a educación y lógicamente sí que se utilizan y sirven, como ha dicho Gemma y Minecraft, etc. Supongo que será EduMyCraft, ¿no? Creo que se llama. Entonces, claro, pero si no conoces, por eso tenemos que informarnos. Si no lo conoces, lo primero que tú dices, lo primero que te me da en la cabeza, que es perdida el tiempo. O sea, distracción. Es lo primero. Por eso te digo que hay que conocer, hay que adentrarse en el mundo de los videojuegos, para saber realmente lo que es y cómo se aplican los institutos. Sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y si quieres responder tú también. Sí, soy María. Hola. Hola, María. Yo, pues la verdad es que me sorprendí muy gratamente cuando Samuel me lo comentó, porque, bueno, se rompe como un estigma, ¿no? Y es una manera de empezar a ver los videojuegos de otra manera y a sacar provecho de ellos, porque todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y que empezaran desde un centro educativo me sorprendió muchísimo, pero nunca pensé que era, al contrario, ¿no? Siempre pensé que era muy positivo y que se le iba a dar una parte muy positiva. Y, bueno, aparte de que te hace conocer más niños, los une de otra manera y ver los videojuegos también de otra manera, porque están como muy estigmatizados solo por lo malo. Y, bueno, yo por mi parte una sorpresa muy grata, la verdad, y os apoyo. De hecho, por eso estoy aquí. Y, bueno, agradezco, agradecemos tus palabras, María, porque, bueno, esto es algo que hemos venido diciendo desde un principio. Nosotros, al principio, cuando contactábamos con los colegios o con los centros y le contábamos un poquito todo esto, sí que es verdad que no es que lo rechazasen, ¿no?, pero como que les costaba muchísimo más entender que esto, bueno, pues una iniciativa como eSport puede ser beneficioso tanto para el centro como para los alumnos. Y, al principio, pues como decía, el sentimiento de rechazo era muchísimo más alto de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Porque hoy ya parece que lo que es la sociedad empieza a entender un poquito lo que son los videojuegos, todas las cosas que pueden aportar, y, bueno, pues como que la visión, ¿no?, empieza, está empezando a cambiar. Pero, bueno, en cualquier caso, me alegra escuchar lo que dice María, porque, bueno, eso significa que, que, bueno, pues que los videojuegos, que los padres, ¿no?, están se entendiendo también. Sí, están empezando a cambiar. Eso es, eso es, eso es. Bueno, vamos a ir un poquito a la siguiente pregunta, al siguiente tema, y estaba un poco más dirigida a Andrea y a Marcos, que son alumnos. De hecho, Andrea es, bueno, fue la campeona de TFT en la temporada 3, y a Marcos también, ¿vale? Que es un poquito, ¿creéis que ayudan los videojuegos a fomentar las relaciones entre los alumnos y las relaciones entre los alumnos y el profesorado? Andrea, venga, si quieres empieza tú. Vale. Pues, en mi caso, sí que, sí que supuso que yo me llegara mejor con mis compañeros y con mi profesor, porque en el caso de mi compañero, pues, muchas veces nos comunicábamos entre nosotros y hablábamos para ayudaros a mejorar y qué tal íbamos y todo. Y con mi profesor pensé que tú ibas a ser un poco peor, porque al final, como que piensas que no lo van a entender porque son otra generación y cosas así, pero en verdad sí que me apoyó en todo. Y desde que empecé en el torneo, como que tuvo una visión más positiva y sí que, por ejemplo, en el aula usaba herramientas más con el ordenador, más didáctico, todo. Y, no sé, para mí fue divertido. Bueno, y tú, Marcos, ¿qué opinas? O sea, ¿crees que los videojuegos ayudan a fomentar las relaciones? Pues, yo creo que eso está claro, ya que entre compañeros tenemos que jugar juntos y quieras que no. Mira, necesito que te conectes hoy para entrenar. O en el medio de la partida, la comunicación esa de ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, todo eso te ayuda a estrechar muchos lazos. Y luego con el profesor, pues, es que en este caso, en mi caso por lo menos, fue ya el profesor. O sea, el profesor nos cogió a los de la ESO y nos dijo, oye, que he visto que este proyecto existe, ¿queréis hacerlo? Y, pues, ya llevamos dos años haciéndolo. Muy bien, muy bien, sí. Pues, muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Andrea. Y también quiero que me deis un poquito la opinión, los docentes que estáis hoy aquí, si vosotros también, como profesores, habéis notado que la relación de los alumnos que participan ha mejorado con vosotros. Si quieres, empezamos ahora contigo, Tatán, que antes has sido el último, y luego vamos con Gemma y Alberto. Sí, a ver, mi caso fue un poco, bueno, al conocerme a mí por estar en Mad Lions, sí que, pues bueno, cuando me vieron llegar o cuando sí que tuvieron más relación conmigo, pues sí que tenía esa barrera de entrada, pues eliminada, ¿no? Tenía esa suerte de que ya, pues iba por otro lado, pero cuando otros profesores dentro del cole, que no vienen de un club, ¿no?, de eSport, les han venido con esta iniciativa a los alumnos, pues todo lo dicen, ¿no? Que como que se conectan mucho más. Al final, siempre la docencia, hablamos de que es una transmisión de experiencia, reconocimiento, y que hay que conectar entre alumno y maestro, yo creo que esto es, pues una bendición, ¿no? Es entrar de lleno en su generación, es entrar de lleno en su hobby, es entrar de lleno en lo que les mueve. O sea que vamos, positivo totalmente. ¿Gema? 100%, sí, quiero decir, el hecho de hablar su lenguaje, que al fin y al cabo es un tema de empatía, es un tema de que te venga un chaval y te diga, no, es que mira, el sábado le hicimos los días, ah, no sé qué, y la partida fue muy bien y me cogía Chen y hice no sé cuántos. El simple hecho de que tú como profesora entiendas de qué te están hablando y les puedas incluso decir, buah, qué bien, no sé qué, y cuánto tiraste la gulti y tal, y el dragón, ¿sabes? El simple hecho de compartir un vocabulario y un tema de conversación hace que la relación en el aula sea muchísimo mejor porque ya no te ven como un monstruo o como algo negativo para sus vidas, sino que eres alguien que más allá de intentar transmitirles unos conocimientos o intentarles ayudar a que aprendan algo, eres alguien con quien pueden hablar de sus cosas y eso es maravilloso, eso es increíble y ayuda muchísimo también a que tú puedas entrarles a ellos en el sentido de, oye, pues mejorar todo lo que es la relación de equipo, hablarles con franqueza y decir, el otro día os estuve escuchando por el disco y lo hicisteis fatal, tenéis que mejorar esto, esto y esto y te escuchan y lo hacen propio, no es algo que se les quede allí en el limbo, sino que es algo que lo aplican y mejoran y eso es muy satisfactorio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gemma, aunque luego vamos a puntualizar un poquito en otro de esos temas que también está relacionado que es un poco lo que hablabas de entender que es sobre la brecha generacional que existe, pero bueno, luego iremos con eso, quiero todavía, Alberto, cuéntanos también tu opinión sobre esto. ¿Estás muteado o yo no te escucho? No sé si le escucháis también. Sí, perdón, es que me había muteado por si te hacía, por si era yo el que te estaba rebotando. Yo creo que ya lo, y por tanto lo han dicho mis dos compañeros profes, nosotros tenemos, yo creo que si le preguntas a un montón de gente, la profesión más bonita del mundo y si te lo resumo mucho nos dedicamos a dar ejemplos, 24-7, incluso en los videojuegos, incluso en cualquier tipo de actividad en la que participemos con los niños y los niños son esponjas y lo absorben todo. Cuando estaban comentando los alumnos, los chavales, estaban comentando su experiencia y tal, a mí me recuerda mucho cuando yo jugaba en los equipos de baloncesto escolares o cuando yo también he participado en los clubes de debate, tanto como participante como luego llevando a los niños y al final son experiencias de grupo. Evidentemente, eSport ha conseguido subirse a la ola de lo que se lleva hoy en día de las experiencias en grupos con estos alumnos y a nosotros nos permite seguir educándoles, seguir dando ejemplos, incluso por la forma de jugar se conoce antes a una persona que hablando con ella durante mucho tiempo y creo que son herramientas que nos dais una oportunidad maravillosa de poner en práctica y que no podemos desaprovechar. Muchas gracias, Alberto. Y la siguiente pregunta o la siguiente tema va un poco más enfocada a ti, Alberto, y a Gema porque sois profesores que ya participáis con nosotros en Aprende con Gaming que como explicaba antes pues es una iniciativa que está formada por los propios profesores donde se trata de explicar pequeñas partes de sus asignaturas a través de los videojuegos. Entonces, como decía Alberto y Gema son dos personas que desde un principio pues siempre han estado con nosotros y siempre han estado abiertos a colaborar con este tipo de iniciativas y quería deciros, bueno, quería preguntaros más bien si vosotros notáis cuando utilizáis los videojuegos en clase, por ejemplo, Gema utiliza Minecraft, entonces, ¿tú Gema notas cuando utilizas los videojuegos que los alumnos tienen o te prestan más atención? Porque creo que es algo muy importante, nosotros digamos eSports no trata en ningún momento de sustituir el modelo de enseñanza principal sino pues el poder facilitaros un modelo de enseñanza secundario a través de, bueno, más que secundario complementario, ¿no? A través de Aprende con Gaming con esto de los videojuegos. Entonces, te quería preguntar que si tú como profesora notas que los alumnos te prestan más atención cuando utilizas los videojuegos en clase. Más que atención porque no es un tema de que, claro, yo estoy, por ejemplo, explicando un tema con el Minecraft en la pizarra porque yo lo que hago es, yo les doy unas instrucciones, les digo, vamos a hacer esto con Minecraft. O sea, lo utilizo como herramienta y a partir de aquí ellos tienen que hacer un trabajo creativo, ¿vale? Por ejemplo, ahora en el tercer trimestre haremos una simulación de temas de ecología y medio ambiente y la haremos a través de Minecraft porque como herramienta es maravillosa. Entonces, claro, no es un tema de prestarme atención en clase. Evidentemente, en el momento en que yo digo vamos a utilizar Minecraft y veis ahí 50 ojos así. Pero es más el hecho de que el trabajo final que entregan y la motivación que le ponen y las ganas que le ponen a ese trabajo sí que son mayores. Que no si les hago hacer un PowerPoint porque en PowerPoint están cansados de hacer PowerPoint. Pero si les digo no, no, tenéis que hacerme esto con el Minecraft. Claro, aparte habrá los típicos que a lo mejor no juegan habitualmente pero que se enganchan con un grupo que juega y los que juegan te hacen maravillas. Pero maravillas. Entonces, claro, es un tema de activar motivaciones. Quiero decir, si es una herramienta que ya de por sí les motiva es mucho más fácil que te entreguen un buen trabajo y que demuestren la adquisición de unos conocimientos y de unas competencias que no si te las haces hacer algo que tampoco les motiva. Entonces, para mí el punto positivo es como herramienta motivacional. Totalmente de acuerdo. No sé si quieres aportar algo también Alberto Tatán como docente. Vale. Sí. A mí me da igual. O sea, yo soy un poco mercenario en este sentido. Yo necesito que el niño aprenda, que la niña se entere bien, que vaya todo adelante. Entonces, si mañana me dicen a mí los expertos en didáctica que sostener un palo de un metal determinado en una cierta postura en el aula hace que los niños aprendan más, pues yo lo hago. O sea, de verdad, yo es que lo doy todo por ello. Es que me da igual. Si un día me dicen que ir con una peluca roja de tirabuzones a clase hace que los niños aprendan más, que yo lo hago. Si es que no hay ningún problema. Hay poca evidencia actualmente con el tema de los videojuegos. Algunas hay, cada vez más, porque se van haciendo más estudios en didáctica, como te digo. Yo utilizo varios y lo que es cierto que es lo primero con lo que estaba introduciendo y estoy totalmente a tope con lo que ha dicho mi compi es eso, la motivación que supone y al final aprender, aunque hay mucha corriente negacionista, aprender es memorizar. Si algo tú no te acuerdas realmente no lo has aprendido y a los niños eso les resulta súper fácil coger como cuando tenemos este amigo que se acuerda de todas las películas y se acuerda de todas las cosas pues a los niños con los videojuegos igual y te acuerdas de aquella fase y te acuerdas de tal pues para estudiar lo mismo. Así que bueno, motivación a tope. Muy bien, muchas gracias Alberto. Bueno, pues el siguiente tema sobre el que quiero hablar es un poco también relacionado con la introducción que he hecho al principio cuando decía que los videojuegos tienen sus cosas negativas como todo pero aportan muchísimas cosas positivas y en este sentido pues bueno, hay una serie de competencias académicas como pueden ser a lo mejor la competencia matemática o la comunicación la memoria los reflejos que al fin y al cabo tú cuando practicas un videojuego pues adquieres de una cierta manera o de otra pues lo terminas adquiriendo y luego esto también me sirve para compaginarlo o sea, esto me sirve perdón para unirlo con la compaginación de los estudios y los videojuegos en este sentido es otro de los mensajes que desde eSport intentamos dar que es un poco el hacer un uso responsable de los videojuegos ¿vale? y esto también quiero que me respondan las personas que están hoy aquí que vienen como padres y como madres en este caso como dos madres que es un poquito cómo lleváis vosotras el hecho de que tienen que estudiar pero que también quieren jugar ¿no? entonces vosotras tenéis o les controláis las horas de juego un poco cómo gestionáis eso ¿no? porque también es muy importante que el alumno sepa en este caso vuestros hijos o vuestras hijas que sepan que jugar es bueno pero hasta cierta medida ¿no? o con un control o con un uso responsable bueno pues vamos a ver mi hijo acaba de cumplir 18 años de mayor de edad pero de todas formas hemos trabajado mucho el pequeñito que lo quise gestionar el tiempo tanto para jugar al arén cuando era pequeñito o lectura o lo que sea entonces es algo que hemos trabajado como he visto que su rendimiento no ha bajado en cuanto a los estudios el mismo ya se ha gestionado un tiempo para jugar otro tiempo para estudiar entonces la verdad que no tiene ningún problema al respecto eso sería lo ideal yo creo en todos los casos que el alumno se sepa gestionar desde un principio él solo pero bueno sí que es verdad que hay muchos casos en los que eso no ocurre María perdona que te he cortado yo pienso en lo mismo depende de cada niño supongo yo tengo dos chicos y la verdad es que se gestiona muy bien el tiempo y bueno cuando se puede jugar se juega y cuando no primero hay unas prioridades y después pues todo el tiempo que les quede libre pues claro lo pueden dedicar si les apetece en eso y si no pues otras cosas pero la verdad es que no se centran solo en eso si no quizás el adulto está para eso un poco para ver qué tal pero no no es el caso no es mi caso pues tampoco bueno hemos tenido suerte en estos dos casos bueno como te decía antes Gemma con el tema de de la brecha generacional creo que este es un tema muy importante porque hay una cosa que me quedo con lo que ha dicho Gemma de oye cuando tú cuando yo como docente hablo con el alumno o con la alumna y entiendo lo que me dice y puedo hablar con él o con ella de cualquier cosa o de un videojuego y el alumno se da cuenta que yo lo entiendo pues en cierta manera estamos rompiendo un poquito esa brecha generacional que siempre ha existido entonces también quiero que me contéis vuestra experiencia Andrea y Marcos cuando vosotros se lo dijisteis al profesor o si una vez que ya habéis participado en eSport a ver cómo lo enfoco porque a lo que yo voy con esta pregunta o con este tema es muchas veces existe esa vergüenza de hablar con el profesor o con cualquier docente de una cosa que es un videojuego que a lo mejor me van a llamar raro o me van a llamar tal y quiero que me contéis vuestra experiencia en este sentido si a través de eSport una vez que habéis participado en eSport ya no tenéis ningún remordimiento a la hora de poder hablar con quien sea de videojuegos dentro de clase o si ha mejorado muchísimo bueno pues esa relación de la que hablábamos con los profesores o sea con la que hablábamos antes vamos a empezar contigo ahora Marcos si quieres pues a ver yo creo que obviamente al ya ver que los videojuegos se pueden usar en el colegio y tal ya lo hablas bastante más tranquilo en clase porque quieras que no tienes que hablar con tus otros compañeros de tu equipo de juego en medio de clase entonces ya la gente se acostumbra a oírte y ya no es como algo ah mira que es raro que este juega X juego y que no es siempre el Fortnite el FIFA sino es como esto hay más juegos que existen y luego también yo creo que tengo bastante suerte porque hay varios profes que a partir de esto también se han metido y pues lo mismo hacemos un fin de semana y nos ponemos a jugar con los profes a la mongas y hay muchos profes que juegan también varios videojuegos que guay que guay la verdad que no sé si Alberto Gemma tantos vosotros habéis jugado a la mongas con vuestros alumnos pero bueno si y que tal como fue la experiencia me encanta es muy divertido si no nosotros lo usamos dentro de lo que es la bueno lo usamos una forma una estamos preparando como una especie de mongas adaptado a contenido de primaria tercero y cuarto de primaria quitando la parte de la muerte y hablando como si fuese más un bueno pues adaptando lo que es el lenguaje y las pruebas en vez de ser las pruebas que hay pues pruebas de las distintas materias del contenido que tengamos y luego lo que es la mongas tal cual si que jugamos con lo que es la ESO nosotros siempre respetamos los pegis de los juegos y ahí si que ponemos como una norma no se puede votar sin hablar y lo que ahí trabajamos mucho es el tema del saber expresarse de la argumentación yo siempre le digo a mi me da igual la parte de impostor no siento que la más divertida pero aquí no se va a hablar sobre como ser un mejor impostor no se da valor sino se da valor a la parte de la cooperación del trabajo en equipo de saber argumentar y defender tu verdad porque al final si que nos enfrentamos lo que es la vida misma de que cada uno tiene su verdad como muchas veces se dice y el cómo hacerle al otro creer que tu verdad es la verdad y entonces trabajar un poco desde ahí de la comunicación del respeto de saber escuchar aunque parezca muy claro que has sido tú vamos a dejar defenderle vamos a dejar escucharle la presunción de inocencia bueno parece muy claro pero no le votemos sin darle la oportunidad sin respetarle a él sin escucharle y de ver qué nos tiene que decir y es un juego bestial que mucha gente se queda solo con el hecho de hay muertes pero al final eso es lo de menos y en una clase es que es un juego que te da vamos una vida una vida increíble y mucha gente que es súper tímida que no la has escuchado en la vida contestarte algo de repente tú le pones en el Among Us pero bueno si sabes hablar si se rompe esa barrera y se empiezan a crear unos vínculos entre ellos que se ven de clase es que esta jugada es que esta jugada que kill más buena y gente que no haya hablado en la vida entre ellos en clase o sea que son herramientas potentísimas Sí la verdad que sí además una de las cosas que decía antes de que los videojuegos aportan muchísimas cosas positivas por ejemplo me viene muy bien para acompañar lo que tú dices Tatán porque al fin y al cabo el que en clase se juega por ejemplo al Among Us y lo que tú dices que se dé mucha importancia al cómo expresarse al final muchas veces también es la primera experiencia de los alumnos cuando hablan en público cuando hay mucha gente que le está escuchando y que se tiene que expresar y que se tiene que expresar bien porque luego eso el día de mañana le puede servir muchísimo para ya tener una cierta confianza a la hora de hablar en público saber expresarse saber comunicarse y es al final que creo que también el tema de los videojuegos por ejemplo en este caso con el Among Us pues ayuda muchísimo a ese tipo de iniciativas yo recuerdo que de las primeras veces que tuve que hacer una exposición en la universidad delante de 150 personas yo salía ahí delante de todos y decía madre mía tierra trágame y parece mentira pero si empiezas desde pequeño pues al final como todo luego cuando ya llegas a una cierta edad ya estás acostumbrado a eso ya no tienes a lo mejor ese miedo escénico o esa vergüenza y pues como digo a través de los videojuegos se puede conseguir esas cosas no sé si estáis de acuerdo conmigo en eso pero bueno por según lo que dices y según lo que comentas va un poco por ahí no tratan sí 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 completamente vamos me puede repetir otra vez lo mismo pero pero a partir de no sé es que al final yo creo que hay que verlo yo entiendo que hay mucha gente nosotros cuando presentamos nuestro proyecto le llamamos amenaza por oportunidad porque hay mucha gente que no es capaz de ver esto porque viven unas realidades en casa que a lo mejor son distintas y yo creo que lo tienen que ver si viven con una camarilla o con un agujero lo que pasa en clase cómo se transforman sus hijos para bien y cómo crear un entorno eso al final el problema no es el videojuego muchas veces sobre todo el videojuego online es hacerlo en un entorno seguro que eso sí que es verdad que yo si estoy en mi casa y yo estoy a mi bola como padre como madre y mi hijo está jugando y lo que escucho de repente son gritos pues digo esto es el Fortnite que transforma a mi hijo en un y no es el juego un cuchillo mata pero también una naranja entonces al final es saber entender qué están haciendo crear ese entorno seguro y por qué no incluso el día de mañana disfrutar con él de eso como se puede disfrutar haciendo cualquier otra actividad pero al final es el conocimiento conocimiento es la clave de casi toda la vida en este caso yo creo que tanto Alberto como Gema como Tatán son los profes molones ¿no? del cole bueno ahora quiero ir a una cosa que bueno aquí realmente podemos va dirigida a todos ¿no? que es un poquito la importancia del mundo digital bueno de las redes sociales un poquito también la responsabilidad que se tiene ¿no? detrás de una pantalla quiero empezar por Tatán porque como ha dicho antes ha estado tanto en el perfil educativo como en el perfil profesional y un poquito más enfocado al perfil profesional el tema de las redes sociales el tema de la responsabilidad en redes sociales o del comportamiento es muy importante ¿no? entonces ¿qué consejos darías tú por ejemplo a Andrea o a Marcos que están aquí que son que son alumnos con el tema de los comportamientos en redes sociales o incluso o incluso con los comportamientos dentro del juego ¿no? en League of Legends en Clash Royale porque muchas veces un mal comportamiento hoy nos puede pasar una mala jugada mañana ¿no? entonces ¿qué consejo darías tú Tatán también desde el perfil un poco más profesional a alumnos o alumnas como pueden ser Andrea o Marcos? pues a ver yo que he estado como coach en Mad Lions como director deportivo de alguna sección en Clash Royale por ejemplo que eran chavales de 16 años ya era como alguien muy crecido para que veáis un poco el perfil de la ESO al final había gente con mucho talento que llamaba a nuestras puertas de yo soy muy bueno soy arena no sé qué he ganado tal cosa y al final nosotros bueno vamos a ver tu perfil ¿no? nos metíamos en su en su Twitter veíamos que decía retransmisiones suyas a ver cómo se comporta y ha sido la criba de muchísima gente no escribiese tal cual una lista negra entre los los clubes profesionales pero ya nos conocíamos a la gente o sea hay una cantidad de nombres de jugadores que pues es muy bueno tú le ves el ladder y llegas súper lejos pero es que nadie quiere fichar a esos jugadores o sea al final te cierra muchísimas puertas ¿no? de cara a patrocinadores a sponsors personales de cara a clubes de cara a propias competiciones que no te los vetaban porque las solías liar o sea tener mucho cuidado es fundamental sobre todo si tenéis el mínimo atribuo de dedicaros profesionalmente o semiprofesionalmente a algo o que representéis a alguna marca algún algún club cuidarlo mucho cuidarlo mucho porque es más importante yo creo de lo que mucha gente se piensa y de cara a los profesores yo que hago a veces streamings en Twitch yo ya yo ya me cortaba al hacerlo ¿no? o sea los hacía diciendo bueno tengo cierta cantidad de seguidores represento a un club no puedo decir X cosas ahora como profesor si a mí se me ocurre he hecho solo dos directos porque me da mucho apuro ya tengo mucha gente que me ve que son mis alumnos y yo antes no hacía nada que no fuese ilegal o sea no hacía nada problemático pero ahora me corto mucho más porque llego a clase y me dicen oye te vi ayer y es como una responsabilidad mayor entonces tanto a docentes como a alumnos muchísimo cuidado o sea yo pongo el ejemplo yo no pongo nada que no me gustaría que leyesen mis padres pues lo mismo de cara a alumnos o sea es como ese filtro de cuidado o sea hay que ser súper súper correcto ¿no? por todo un poco sí bueno no sé supongo que habréis tomado nota Andrea a Marcos de lo que es de la importancia ¿no? que tiene hoy en día las redes sociales y la verdad que eso también es uno de los valores uno de los mensajes que nosotros siempre intentamos corregir desde eSport porque bueno siempre al fin y al cabo parece que estás delante o detrás de una pantalla ¿no? y que puedes hacer lo que quieras o puedes decir lo que quieras y que no tiene ninguna responsabilidad ¿no? y muchas veces un mal comportamiento pues bueno luego puede tener muchas consecuencias negativas y hay que tener un poquito de cuidado yo no sé Gemma, Alberto vosotros que sí que habéis participado ya más años en eSport si estos temas también los habéis hablado con vuestros alumnos y habéis tenido control sobre esto de decir oye yo te voy a dejar jugar vas a competir pero primero me tienes que cumplir con los estudios y segundo el comportamiento tiene que ser tiene que ser ejemplar de hecho yo lo utilizo para trabajar el tilt es algo que intento trabajar con ellos de intentar técnicas para no cabrarse durante la partida no enfadarse no intentar mantener la calma sobre todo a la hora de comunicarse entre ellos decir las cosas después de la partida de forma asertiva y son temas que trabajo activamente sobre todo con los del grupo de bachillerato y he notado una mejora o sea desde el momento en el que empecé a trabajar estas cosas han mejorado como equipo y tienen mejores resultados en las partidas ¿por qué? porque no se critican entre ellos porque se dicen las cosas con educación porque intentan ser empáticos con la otra persona y ha mejorado mucho entonces yo creo que son temas que es importante de tratar y de trabajar que al fin y al cabo es una de las herramientas que se nos brinda desde eSports y que yo desde luego la aprovecho muy bien Alberto no sé si quieres decir si quieres decir algo lo ha dicho ella lo ha dicho ella súper bien yo lo único que le recuerdo a veces que son menores y el pato lo pagan los padres entonces pues ahí ya como que tenemos otros aliados que ya los atan en corto pero si todo lo que ha dicho ella suscribo no hay mucho más que añadir genial genial y luego pues también voy a aprovechar un poquito esta pregunta María para también preguntarte si no si tenéis un control sobre las redes sociales de vuestros hijos porque eso al final también es meterse un poquito en su estimidad pero si también habéis tenido conversaciones con ellas de decir oye tienes una responsabilidad aunque tú no estés respondiendo en persona delante de alguien también tienes una responsabilidad cuando tú escribes algo por redes sociales o cuando tú te comunicas con alguien a través de un videojuego sí sí nosotros lo que hicimos fue al principio acompañarlos pero claro tienes que ir soltando cuerda porque ellos tienen que aprender y equivocarse siempre estamos ahí para rectificar ayudar o lo que se pueda pero bueno claro es algo que al fin y al cabo tienen que aprender porque es con lo que van a convivir y es lo que les toca pero sí les hemos acompañado desde el principio para enseñarles que tiene mucha repercusión mucha repercusión todo lo que hagan porque queda ahí muchas veces queda ahí muchas veces queda ahí y bueno pero bueno ahí estamos porque todavía todavía estamos ahí detrás a ver ayudando y enseñando a ver eso es eso es sí sí y Maribel no sé si tú quieres decir algo también no estoy totalmente de acuerdo igual que Guillermo genial la siguiente el siguiente tema que vamos a tratar un poquito es un poquito el salto de lo que es o las profesiones que pueden generar los videojuegos o los esports un poco también del salto de cuando tú estás jugando y te das cuenta de que los videojuegos tienen una gran cantidad de profesiones y en este sentido creo que también es muy importante que tanto padres como docentes como realmente pues toda la sociedad entienda realmente cuántas y cuáles son las profesiones que pueden ofrecer los videojuegos porque hay muchísimas desde un diseñador o desde un realizador estoy hablando un poquito más en la parte creativa como decía un diseñador un realizador desde un programador hasta luego pues cualquier una profesión normal que puede tener un sector tradicional y vuelvo también un poquito con Tatam porque ha estado en el mundo profesional también para que puedas contar un poco desde tu perspectiva cuáles son las profesiones o qué es lo que se genera qué generan estas profesiones porque también es muy importante que se den a conocer para que todo el mundo lo entienda ¿no? Sí, a ver nosotros bueno en nuestro equipo voy a poner un ejemplo en Mad Lions teníamos un montón de gente trabajando lo que era staff y en el staff había desde una persona que se encargaba del estilo ¿vale? de la forma de vestir no solo de diseñarla sino de asegurarnos vamos a un evento bueno pues cómo vamos qué colores la gente que no va vestida qué corbata qué zapatos todo ¿no? seguir una línea de diseño o sea la estilista había una persona que se encargaba de todo lo que era marketing otra persona que se encargaba de relación con medios lo que era el propio general manager había gente que te puedo enumerar de todo teníamos un fisioterapeuta teníamos preparador físico bueno yo teníamos yo porque ya no estoy pero yo lo siguen teniendo preparador físico nutricionista pues el propio diseñador la persona que se encarga de grabar vídeo pues yo creo que todo lo que es eso pueda ocurrir de un deporte tradicional todas esas figuras que puedan estar alrededor de por ejemplo el fútbol pues toda esa figura la tiene el deporte electrónico bueno pues un psicólogo se me ocurre alejo un psicólogo deportivo o sea que bueno al final todo lo que hay alrededor y luego a partir de ahí fuera de un equipo pues la producción pues un aliado puede haber yo que sé ligarrónica ligas que podéis llevar vosotros pues ahí sabéis ¿no? pues tema de comentaristas productores periodistas es que bueno todo lo que se supone ocurrir tiene cabida y si hay algo que se supone y no existe todavía pues decirlo nosotros por ejemplo en nuestra universidad estamos intentando dar salida a todo eso en nuestro club que estamos formando pues que puede partir para la Macción University a los propios alumnos que están en práctica lo pongo como ejemplo si hay un fisioterapeuta que juega en LOL pues también le decimos oye te gustaría aprender fisioterapia enfocada temas de LOL o psicólogos de todas las profesiones que nuestros alumnos puedan estar estudiando pensamos que pueden tener su sitio en el mundo de los esports y les ayudamos a ello o sea que hay un montón y de cara sí que si me permite puntualizar el tema de jugadores para toda la gente que lo esté escuchando aquí hay un riesgo muy grande y es que tú en el fútbol aunque todo el mundo quiera ser futbolista desde pequeño rápido te das cuenta que no vales cuando llegas determinada condición física o ves al dal lado dices vale pero en el tema de los esports cualquiera se puede creer que vale porque bueno a mí se me da bien soy yo que sé orillo o platilla o platino o diamante y tal y hay que tener mucha conciencia de que llegar a vivir de esto es muy difícil y la importancia de los estudios o sea aunque lo veamos tan al alcance de la mano mucho más que puede ser un deporte tradicional cuidado de hecho me viene bien o sea me viene genial que digas eso porque justo antes de que entrase estaba hablando con María que me preguntaba oye y tú que estudias y le decía pues mira acabo digo el otro día por fin hice la defensa del TFG y digo ya termine y me preguntaba eso y le decía es que hay que tener cuidado con el sentido de la responsabilidad justo justamente lo que tú decías el hecho de hay que ser conscientes de que triunfar en los videojuegos es incluso más difícil que hacerlo en el fútbol porque lo que tú dices al final tú puedes tener 30 años 40 años y puedes seguir jugando puedes tener una emoción increíble con 15 años porque eres muy bueno pero es que no es nada fácil llegar a ser profesional dentro de de los esports y por eso hablaba yo con María de decir es súper importante que los alumnos sigan estudiando porque al final es lo que tienen que hacer o sea están ahora mismo en una época de su vida en la cual su único objetivo es estudiar sacarse unos estudios y luego ya se pueden dar muchísimas situaciones poder girar hacia el mundo profesional me refiero como jugador pero tú tienes que ser consciente de que son muy complicados y que tu deber es estudiar y tener un trabajo normal un trabajo normal me refiero excluye a los jugadores aunque también sea un trabajo normal pero no sé si me entendéis hacia donde quiero ir que al fin y al cabo también ese es uno de los mensajes que intenta transmitir y es por y ese pues bueno en que los alumnos y las alumnas tienen que seguir estudiando que están en una época en la que se tienen que sacar sus estudios y esa es su responsabilidad y que luego ya podrán venir pues bueno diferentes opciones diferentes profesiones pero bueno era un poco eso me ha venido genial que lo dijese porque justo antes de que entrase lo estaba hablando con María no sé si alguien quiere decir algo más sobre este tema compartir su postura si no pues como me digáis Andrea, Marcos o que bueno de hecho os voy a preguntar en este sentido también cuál es vuestra percepción porque por ejemplo Andrea fue la campeona de TFT el año pasado bueno al final eSports es una competición en el entorno educativo no es a nivel profesional pero bueno muchas veces un simple clic te puede hacer cambiar el chip y que te vuelvas medio loco y decir que quiero ser profesional o que quiero ser youtuber oye que yo lo respeto pero es complicado entonces ¿cómo gestionáis vosotros ese sentimiento también Andrea, Marcos? yo voy a seguir con ello pero si por ejemplo se me abrían las puertas algún proyecto o cualquier cosa realmente es algo que me gusta algo que me parece bonito que disfrutas haciéndolo aunque cumplí mucho trabajo y yo si se me da la oportunidad aceptaré encantada pero lo primero son los estudios primero los estudios eso es y tú Marcos ¿cómo gestionas eso un poquito? no te escucho Marcos no sé si estás hablando no se te escucha no bueno no pasa nada os voy a hacer la misma pregunta a Maribel y a María un poco ¿cómo gestionáis también esos sentimientos cuando porque estoy seguro de que alguna vez vuestros hijos o vuestras hijas os habrán dicho mamá quiero ser youtuber o mamá quiero ser jugador profesional ¿cómo gestionáis eso eso vosotras? porque claro suena muy bonito pero muchas veces tienes que ponerte un poquito el freno de decir cuidado que esto no es oye venga vamos ya mañana soy jugador profesional entonces ¿cómo gestionáis también eso vosotras? vamos a ver la edad más complicada en mi en mi caso fue cuando tenía 16 o 17 años que claro empieza a ganar competiciones y ahí está el peligro porque entonces claro un chaval el adolescente empieza a ganar competiciones ya se cree que se va a comer el mundo que va a ser un mes y en los videojuegos entonces no tienes dificultad vamos a ver es que es muy difícil llegar arriba pero es que además tienes que formarte eso siempre va a estar ahí puedes hacerlo paralelamente quiero decir tú tus estudios pero paralelamente y para disfrutar puedes participar ahí sí que tienes que hablar mucho insistir mucho porque es difícil es una edad 16-17 años bastante difícil entonces tienes que sentarte mucho a hablar sí sí te entiendo María no sé si quieres decir algo sí bueno yo creo que la euforia está del momento de cuando por ejemplo yo tengo dos chicos de los dos de pequeños jugaban al fútbol y claro de pequeños querían ser futbolistas pero ya fueron creciendo y entonces aparecieron los youtubers y querían ser youtubers y luego se abrieron los e-games y entonces querían ser e-games pero bueno cuando llevan un tiempo se dan cuenta yo creo que de sus posibilidades sí que es cierto que yo siempre les he machacado que todas estas profesiones son muy temporales entonces tienen que tener un plan B pero bueno ya te digo yo por suerte cuando ha ido pasando el tiempo creo que han sido se han ido dando cuenta de sus posibilidades y han sido bastante realistas pero la euforia del momento es así esa la tienen y bueno pues que la disfruten tienes que estar ahí para decirle bueno ahora pon los pies en el suelo pero yo creo que ellos mismos se dan cuenta porque conocen más gente y entonces se dan cuenta de los niveles y de su realidad sí la verdad que sí estoy totalmente de acuerdo contigo pues bueno se nos va acabando el tiempo la verdad que ahora después de nosotros está nuestro hermanito mayor Amazon University Sport que van a hablar un poco pues el salto de la amateur a lo profesional pero bueno antes de dejarlo no sé si queréis decir algo o alguna reflexión alguna opinión para la gente que nos esté que nos esté escuchando porque bueno al fin y al cabo voy a hablar un poquito más por Alberto por por Gema y por y por Maribel pues son personas que están trabajando día a día para bueno pues lo que decimos nosotros unir un poquito el mundo del gaming y el mundo de la educación y pues no sé si queréis dar alguna reflexión o alguna o alguna opinión sobre este tema y ya con esto pues bueno terminaríamos la mesa redonda de hoy me da mucha pena porque podría estar hablando una hora o dos horas más de esto porque la verdad que hay mil cosas para hablar pero bueno tenemos poquito de tiempo así que no sé si queréis decir algo como reflexión final lo podéis decir todos vale o sea que y ese sport desde mi punto de vista han servido para afianzar los valores en cuanto a la educación es decir personas que a lo mejor eran introvertidas junto con los y ese sport cuando han participado han hecho una competición luego en clase han sabido trabajar de forma colectiva de forma grupal se han sociabilizado más entonces creo que es una buena herramienta para aplicar en la clase porque la verdad es que se desarrollan mucho todos esos valores pues muchas muchas gracias Gemma no sé si ibas a decir algo si yo quiero rescatar la reflexión de Maribel de hecho este mismo curso nos hemos encontrado un caso en mi instituto de un chaval que tenía un caso bastante grave de agorafobia eso en tratamiento psicológico con medicación y demás pero tenía un amigo dentro del equipo de LOL de bachillerato y dice oye pues métete porque más sabía que jugaba que jugaba muy bien y me dice oye Gemma no viene a clase pero puede participar y a ver si está matriculado en el instituto está matriculado y puede participar claro quiero decir está dentro del rango vale pues ningún problema pues se empieza a hacer un grupo de WhatsApp empiezan a hablarlo y tal y de golpe nos escribe hace una nada hace una semana dándonos las gracias a todo el equipo y a mí por haberle dado la oportunidad de participar en esto porque con eso o sea eso aparte del tratamiento le había hecho venir ganas de venir al instituto de conocer a sus compañeros de estar con más gente y realmente el chaval vino ese día al instituto estuvo ya con sus compañeros los conoció estuvo dando clases como todo normal y a mí me hizo sentir como muy feliz el hecho de tan demonizados que están los videojuegos y resulta que a ese chaval le ha ayudado a mejorar su situación yo ya estoy contenta con eso yo soy feliz así que es una experiencia muy recomendable el poder participar en este tipo de acciones me viene muy bien que digas eso Gemma porque no sé si era ayer o antes de ayer hablaba con un profesor que me decía pues es que mira tengo un alumno que está en segundo de bachillerato y lo quiere dejar y dice y estoy viendo a ver si a través de los videojuegos me decía le puedo volver a reenganchar un poquito a que siga estudiando porque al final es lo que tiene que hacer y es una pena que estés en segundo de bachiller y que lo dejes por cualquier cosa a ver ya depende un poco de la situación pero me decía eso dice estoy intentando ver si a través de los videojuegos puedo hacer que se reenganche y que quiera volver a estudiar y me viene bien porque me alegra mucho que digas este tipo de experiencias que te han ocurrido porque ya nos lo han dicho algunos de los profesores de pues mira tenía un alumno que le costaba una luna que le costaba muchísimo relacionarse y a través de esto ha hecho amigos y ahora mismo son inseparables entonces bueno también es un poquito nuestro objetivo el desmitificar esta aura negativa esta corriente negativa que tienen los videojuegos y que nos llevan persiguiendo desde hace bueno desde hace años y es que al final solo nos quedamos con las tres cuatro cosas malas que tienen y dejamos de ver las miles de cosas positivas que tienen entonces bueno yo creo que es un poco trabajo de todos y cuando digo de todos es de la gente que trabaja en el mundo profesional como de la gente pues educadores padres de la sociedad en general entender una realidad que son los videojuegos y pues eso apartar las cosas negativas que tienen y empezar a trabajar con las cosas positivas que nos aportan entonces bueno eso es un poco también mi reflexión no sé si alguien quiere decir más y si no pues bueno ya vamos a dejar paso a nuestros compis a nuestros hermanitos mayores no sé si queréis decir algo más bueno yo os animo a todos a seguir porque habéis abierto una puerta que era impensable yo de verdad me quedé gratamente sorprendida y nada pues mucho ánimo el esfuerzo personal también es para reconoceroslo porque ya te digo es una puerta que no pensé que se iba a abrir y nada muy agradecida por la parte que me toca y os animo y si os puedo ayudar pues ya veis que aquí estamos muchísimas un año muy claro no se escucha del todo bien yo creo que la conexión Marcos hoy te está fallando un poquito a ver habla habla no te va bien Marcos no te escuchamos se te corta se te corta bueno vamos a dejar si por si alguien quiere decir algo más luego lo intentamos una vez más Marcos y si no pues ya nos despedimos no sé si quieres decir algo Alberto Andrea Tatán a los videojuegos porque realmente es una cosa que puede ayudarnos a todos y que es entretenido muchas gracias Andrea pues nada a ver Marcos lo intentamos una vez más a ver si se te escucha creo que no se te escucha bueno no pasa nada Marcos ahora no lo cuentas a nosotros en privado pues nada muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido de verdad me ha encantado porque podríamos estar aquí horas y horas hablando de cualquier tema ya que hay muchos así que nada nosotros que ya lo dejamos por hoy daros las gracias de nuevo por haber venido y por bueno pues aportar diferentes visiones o diferentes puntos de vista de diferentes perfiles ¿no? desde el educativo hasta un poquito más los padres madres e incluso por los propios alumnos así que nada muchísimas gracias de nuevo y esperemos seguro que nos veremos otra vez prontito